En realidad el programa de Niñas y Juventud tiene tres proyectos a cargo. La directora de este programa es Lucrecia Sosa. Estos proyectos a su vez acreditan el compromiso social estudiantil y los cuales corresponden a ESI en Acción, Luz Cámara de Sien Acción, Abra Cadabra, el cual a su vez correlativamente trabajamos con la Fundación ProSalud y Construyamos Alegrías, el cual promueve la construcción de juegos y juguetes educativos para que la enseñanza y el aprendizaje sea de una manera lúdica. Además de vos, que sos estudiante de abogacía, hay estudiantes de otras facultades que se suman a este trabajo. Sí, así es. Por suerte la convocatoria es abierta a todas las carreras y todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que sí, esto hace que entre las distintas carreras puedan ir nutriéndose dentro de todos los proyectos que están dentro del programa y es muy rico poder aportar cada uno desde sus saberes disciplinarios y curriculares a todos estos proyectos que a su vez vamos a territorio. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu trabajo dentro de Niñez y Juventud? La verdad que es excelente, muy hermosa. Se puede aprender muchísimo, no solo con los distintos estudiantes, sino a los territorios a los cuales acudimos y con las personas que nos abren sus puertas para poder aportar algo de todo esto que el programa de Niñez y Juventud también hace posible. Y cuando llega el momento de acreditar compromiso social estudiantil, ¿cómo te motivas? ¿Cómo se motiva una estudiante de la UNC para decir me voy a comprometer para hacer esta tarea? Bueno, la verdad que depende mucho también la información que llegue a distintas facultades. Por ejemplo, hay muchos estudiantes de psicología porque se ve que su información a la facultad llega de una manera muy directa y desde los inicios de la carrera es lo que se está intentando lograr a lo largo de todo este año también a su vez con las distintas facultades que hacen a esta casa. Y bueno, creo que te motiva mucho esto, la información, la experiencia de tus pares, quizás, bueno, en mi caso, por ejemplo, a mis amigas y así sucesivamente.